Ok, acá estoy con Daniel Ok, estoy bien Ah Mirad, ahí hay bloques Acá hay mil bloques Tengo cinco bloques Madre mía, ay Tengo un pico Un pico Un H, digo Ay, mierda Ay, afuera de mi casa Ay, afuera de mi casa Ay, me lo acabo de hacer Acá Yo me lo acabo de hacer Y, me lo acabo de hacer Ya, me lo acabo de hacer no se no, camí con yo, vese vese, vese mira esto vese cosa es venir mira esto no, mira esto, mira esto mira eso, mira esto ah no mira ¿Eso es que esta parte? ¿Viste eso? No, no lo veo. ¿Cómo que no lo veo? No, 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 no. No te veo el nombre. No. Esto eso no lo hice. ¿Qué hizo eso? Mirá, mirá, mirá. Mirá dónde estoy yo, mirá dónde estoy yo, mirá. Dicime dónde está esa mina que... ...cuenta. Vení, mirá. No. No, 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 no. ¿Está volvido? ¿Está volvido? Acá lo encontré. ¿Viste el 8? No, encontré la mina. Tírate, 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 tírate. No, porque yo me caigo. Mirá. ¡Mmm! ¡Copre, compre, compre! ¿Ves? ¡Uno, es una chiquita! ¿No? No, no, no. A ver, tirate. No, no, no. Yo me tiré ahí. Pero que si no veo cómo cae. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Sí, me encantó, vale. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no,ay... No, no, no. No, 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 no. So long, no, no. No, no. ¿Qué es eso? ¡Wiii! Ya te vi, te reciente caíte por el lado mío. Hay un agua amagullada. Mirá, mirá, mirá. Hay algo volando aquí en el cielo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Sí? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ay, Pedro! ¡Ay, Pedro! ¡Ay, Pedro! A ver, el carbón lo tengo. Poné todo tu madera acá. Pero que yo iba a tener una casa de madera. Pero si toco eso se me... Eh, el mantén. Mi casa. El creeper. No puedo salir. ¡Ay, Pedro! 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 Me pasó a mí. ¡Ay, Pedro! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Desde acá veo un creeper ¿Cómo? Si la puerta está ahí como a goleada ¡Ay! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Mira! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Fuerzo! ¿Me atacas aquí? ¿Y le pido a ti? ¡Ay, mira, mira! ¡Ay, mira, mira! ¡Ay, mira, mira! ¡Ay, mira, trampa! ¡Y... ¡Ya tengo que pido! ¡A que me pido a una hora de la tele que me compro! ¡Se va a salir! ¡Bien! ¡Ya! ¡Ya! ¡A que me salió de agua! ¡Ahí, mira! ¡No lo ves! ¡Ya, ya, ya! ¡Cuidado en el agua! En el agua, en el agua, en el agua, en el agua... ¡No, no, no! ¿Ves? ¡Es que no hay una ventana! ¡Que no hay una ventana! ¿Cuándo va a parar de llover? Cuando yo pesque... ¿Me pegás un triper? No, ¿qué es eso? Hay una planta roja, que está lleno de esa planta. No, 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 no me la rompás. ¿Dónde está? Hola, el viejito. Se convirtió en un bicho. Sí, la tengo. ¿Dónde están las tortugas? En China. ¿Dónde están las tortugas? ¿Qué es como eso? Yo tenía las tortugas acá. ¿Me rompiste la hacha? Sí. ¿Quieres una mesa de rasteo? Sí, acá adentro. ¿Adentro? ¿Qué estamos haciendo? Me pusiste rima en la puerta. ¿Qué pasó? Yo también puse a rima en la puerta. ¿Qué va a pasar? No, me pasa a la tele. ¿Tenemos madera? No. ¿Lo tenemos? No, no. Mira lo que encontré en el cofre. ¿Qué es el cofre? Lo que encontré en el cofre. No, tijeta. ¿Qué pasó? Ponenle nombre a su tío, ¿verdad? Cuando no nazca. ¿Dónde va a ser? Yo me quedo acá. Espera la puerta. ¿Qué querés? ¿Qué? ¿Qué? Eso es. ¡Suscríbete!